Rani familia si tienen alguien de manera especial si tienen recién nacido como ven está chancho aquí hay que moverlos y hay que limpiar la higiene es absolutamente importante de manera especial cuando tienen recién nacidos por lo tanto hoy vamos a hacer lo que es limpiar mover y limpiar higiene equivale a salud equivale a mayor probabilidad de vida ya hemos sacado como ven las colchas sábanas aquí está bastante chancho lo primerito que vamos a hacer es limpiar la caca y luego le vamos a dar los secretos para desinfectar como ven ahí hay heces de ellos a cierta etapa hoy tienen 17 días esos cachorros de recién nacidos la mamá va a comerse la heces no solamente va a estimularlo como sigue estimulándole la miel de gelano como han visto en las transmisiones en vivo sino que también come las heces pero llega a cierto punto y ya estamos llegando a ese punto viene a cierto punto donde mamá pues ya no quiere comerse la gente tiene razón entonces uno tiene que estar limpiando manteniendo el espacio higiénico entonces lo primero que hacemos es quitar todo lo que de esa caca para luego vamos a estar desinfectando con nuestra fórmula mágica que no es nada especial son cosas que ustedes utilizan en su limpieza a diario una de las cosas que si vamos a utilizar va a ser un ingrediente que si tal vez no lo usan a diario pero vamos a ver tenemos bastante no tenemos uno dos tres ingredientes diferentes aunque vamos a desinfectar aquí tenemos la bomba bomba para flores para agregar yo lo hemos llenado con agua este es el ingrediente que no lo usan a diario ustedes tal vez lo han visto antes lo que es el vídeo de guida cuando tenía los los hongos entonces ahí utilizamos lo que es clorexidina clorexidina no sé si lo ven no sé si lo captan bien pero clorexidina clorexidina básicamente es jabón que se utiliza en las operaciones para que desinfecte todo se coman todas las bacterias como miraban estaba pura guiñaña ok también para desinfectar tenemos lo que es magia blanca desinfectante pero con citronela y menta la citronela lo hemos mencionado en otros vídeos en el vídeo que hicimos de anti pulga anti arrapata del collar natural esto va a repeler lo que son las moscas como ven hemos probado el saco en papel en casa si sirve bastante pero aquí por la altura pues no nos sirve mucho por lo tanto esto esto nos ayuda tremendamente y también tiene un olor bastante rico entonces vamos a añadir a nuestra mezcla aparte también tenemos el vinagre puede ser vinagre blanco puede ser vinagre manzana cualquier vinagre ya hemos mencionado en otros vídeos todos los beneficios que tiene el vinagre de manera especial vamos a rociar después que la vemos con esto con vinagre y dejarlo secar secar al aire como sus propiedades antifúngicas cualquier tipo de hongo de manera especial en un área de kennel pues es bastante de obtener eso entonces no solamente vamos a rociar lo que es el área del piso sino que también las áreas de pared y vamos a dejar que el producto pues haga su magia vamos a dejarlo ahí unos 5 10 minutos 15 minutos y luego estregamos asegurándonos que el producto tome acción que haga lo que tiene que hacer porque qué pasa si nosotros simplemente echamos y lavamos pues no estamos haciendo nada así lavamos limpiamos pero no desinfectamos no dejamos que el área quedara desinfectada como tal porque no utilizamos cloro porque el cloro es bastante tóxico para ello entonces como ven no solamente el piso sino que también paredes paredes para que si las moscas quieren quieren estar pues así ponerla va a ayudar el vinagre también va a ayudar tremendamente a que no se peguen zancudos no se peguen moscas garrapatas etcétera y pues lo que es la citronela también ayuda la clorexidina en el piso va a desinfectar y esto lo hacemos para todos nuestros kennels tenemos varios kennels si quieren saber los detalles de los kennels las medidas cuando tenemos pues ya hicimos el kennel tour para los miembros en enero y como ven pues cambiamos un poquito la estructura de piso entonces dejamos que actúe y luego lavamos ok unos 10 a 15 minutos después vamos a resfriar vamos a desinfectar que este producto esté en toda la área de manera especial donde habian heces para que así desinfectemos el área de manera luego cuando se seca echamos vinagre y dejamos que eso se seque también entonces parte de tener perros independientemente de ser cachorros o no si tenés su área de piel como ustedes ven nuestros perros siempre se mantienen al aire libre en los patios aquí simplemente se mantienen los adultos pues es hora de comer y tal vez si acá se están oliendo se meten también tienen su área protegida y no están como ven solamente con con mayas sino que también con concreto con pared con cloques porque eso ayuda si acaso tener un perro enfermo ayuda a que no se transmitan las enfermedades piensen tal vez en la tos de la ferrera que es tan fácil se contamina que es tan fácil retropar a eso entonces si fuera solo de maya fácilmente tener un brote y tener problemas entonces después limpiamos vamos a sacar todo el producto asegurarnos que todo el producto quede afuera y también aquí los cachorros como tal y también los adultos no van a entrar hasta que estén secos completamente secos pues minimizando cualquier riesgo de consumir cualquier residuo de los productos de manera especial lo que es la masa blanca pues no queremos que ellos consuman eso entonces simplemente limpiamos limpiamos, limpiamos, limpiamos hasta que quede todo limpio y libre del producto la higiene la higiene de manera especial cuando están cachorritos va a ayudarles a que sobrevivan porque porque que pasa ahorita ellos ya la próxima semana se van a mover más y ya van a transicionar de darle en vez de mamar le vamos a dar comida ya sea ya sea tus croquetas pero que pasa como con los bebes humanos los cachorritos son bien traviesos bien cubiosos que meten toda la boca si esta área estuviera como estaba con caca y dejamos de comer puede haber una infección puede haber algún parásito y fácilmente meten la mano en la comida o meten la mano en o la patita mejor dicho en el agua infectan a uno infectan al otro y en esta vez ya tener una tremenda infección hay que evitar eso hay que evitar eso entonces por eso es importante la limpieza la higiene desinfectar desinfectar para que los cachorritos estén sanos y para que sus perros estén sanos dirán algunos no tengo que simplemente se mantienen en casa por lo mismo su varia donde ellos se mantengan hay que tenerla limpia no? hay que tenerla limpia donde sea que se mantengan la mayoría del tiempo nuestros perros por allá andan en el patio huma por allá andan los cachorritos cuando estén grandes también pero necesitan su espacio personal también su espacio para protegerlos de los elementos está el sol muy fuerte está lloviendo está haciendo demasiado frío o tienes varias hembras que están alunando no quieres que se crucen tal vez están muy chiquitas tal vez en seis meses qué sé yo no quieres disfrutar en la pared pifo y emotivo pues es importante tener un kennel no? un área donde la pelea pueda estar cómoda tienes varios machos y tienes hembra en celo que es entre peleas es importante tener tu área de kennel o tu área separada solo para ellos y también es importante pues limpiarla para mi familia si esta información les ayuda como siempre les pedimos que le den un me gusta dejen su comentario ustedes tienen kennel cada cuanto nos limpian nosotros nos estamos limpiando eh día por medio no le voy a mentir decir que todos los días pero si día por medio estamos limpiando porque tenemos varios varias áreas varios kennels entonces tenemos esta libertad de poder eh trasladar a los cachorros de una de un kennel a otro verdad? sin ningún problema siempre estamos para ayudarle nuestra misión es ayudar a la mayor cantidad de gente posible brindando la información útil para que así puedan tomar decisiones que mejoren las relaciones con suma porción de tu vida éxitos bendiciones y hasta la próxima